Sí, buenas tardes. Toda esta semana la comisión que escogió el Congreso Nacional para buscar una salida a lo que pasa en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se ha reunido con diferentes grupos. Entre ellos, el primero fue el movimiento estudiantil universitario. Después se reunió con las autoridades de la universidad, con la rectora y los vicerectores. También se ha reunido con la DUNA, con el CITRAUNA y también se ha reunido con los otros frentes estudiantiles que existen en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy se ha reunido con miembros de la sociedad civil. Ya se ha escuchado a todas las partes. Ahora, hay un conflicto, licenciado Eduardo Maldonado y también licenciada Ariela Cáceres y es que ya con lo que se ha escuchado, con todo el grupo que se ha escuchado, se va a elaborar el dictamen. También, unos creen que en el dictamen no debería de ir como solución que exista un gobierno provisional. Este gobierno provisional tendría que durar un año en la máxima casa de estudios. Y la otra solución es que en el dictamen se presente como solución que continúe el proceso de elección de un nuevo rector y que la Junta Nominadora empiece a convocar a los posibles solicitantes o a las posibles personas que quieran ser rectores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, ahí está el conflicto actualmente. Ya se ha escuchado a todas las partes. Hoy ya finalizó la última reunión. El martes se reúnen ya para elaborar el dictamen, pero en el dictamen unos dicen que como solución no se incluya que existe un gobierno provisional que va a durar un año. Otros dicen que se establezca en el dictamen que continúa el proceso de elección para la elección de un nuevo rector. Pero si esta solución es que sigue este proceso, entonces las actuales autoridades se tendrían que prolongar. Y esto es el conflicto en que se ha estancado hoy. Y vamos a ver ya la comisión multidisciplinaria para buscar solución a este conflicto pues va a tener que tomar esa decisión que es lo que va a presentar en el...